muy buenas querida gente de youtube les saludo a su amigo roginbro nuevamente aquí por el canal con yuki o do online bueno muchachos hoy les vengo a traer un deck suculento al canal como siempre un deck pero en este caso será un deck nuevo porque nunca he subido esta clase de al canal y es un deck ftk un deck en el cual vas a ganar en tu turno ya que ganarás con efectos de cartas y el tema formado de la siguiente manera es un deck chidori de una les digo que es un deck fun aparte de ser este deck es un deck fun o sea no vas a ganar no vas a llegar a go con este deck pero si eres de esos que estás en leyenda 1 en plata 6 en platino 6 o lo que sea y los pinches mamones no te dejan subir con sus ensaladas pues jodeles la vida con este deck porque te vas a cagar de la risa te vas a quitar esa frustración de que no puedes subir a go porque no te dejan las ensaladas poderosas entonces jodele la vida con este deck a este deck para divertirte no lo hagas para jugar competitivo o para jugar ranke porque jamás y nunca vas a ganar nada consecutivo te puede dar una que otra dos victorias seguidas pero de ahí en adelante vas a comenzar a perder porque el deck no es consistente pero es muy divertido bueno cómo va conformado el deck el tema conformado con general infernico por tres vamos a llevar a dos escarabajos infernicos vamos a llevar minerva doncella luminosa por tres una flor antiaérea esta flor sacrifica un monstruo tipo insecto en tu campo para infligir 800 puntos de daño está la carta wing del deck es cohetas y que vamos a hacer el ftk ya que estos monstruos son tipo insecto y te les explico cómo tienen que hacer recarga de caballero ligera por tres vamos a llevar un ola tornado para las estables vamos a llevar excavación de la piedra mágica por dos vamos a llevar un monstruo encarnado por dos vamos a llevar un recarga solar por tres sin cross vamos a llevar nivel 5 y nivel 7 pero eso nunca lo vamos a utilizar pero siempre llevemos uno de 5 y 7 porque lo podemos hacer con estas dos cartas nunca se sabe quién sabe podrá jugar algo en algún momento bueno cómo va conformado el combo la idea es enviar todo el cementerio todo absolutamente todo y dejarte solamente cartas mágicas en la mano y esta flor antiaérea esto lo único que debes tener a mano la flor y cartas mágicas porque cartas mágicas o sea no es que necesitas tener cartas mágicas obligados es que no puedes tener un monstruo que no sea este en la mano porque el efecto del general infernico se activa sólo cuando tenemos cuando no tenemos nada en la mano si tenemos un monstruo en la mano valimos verga si tenemos una carta mágica en la mano valimos verga no podemos tener nada en la mano por eso invocamos la flor y las cartas mágicas que nos queden puede ser una o puede ser dos las tenemos que colocar boca abajo y ahí vamos a poder activar el general infernico que hace esta carta si no tienes carta en tu mano puedes desterrar esta carta y luego invocar de manera especial dos monstruos infernico en este caso vamos a invocar al escarabajo infernico lo vamos a invocar por dos y ahí vamos a activar el sacrificio del monstruo y comenzamos a destruir los monstruos lo destruimos 800 y 800 1600 volvemos a activar el efecto del general infernico desde el cementerio volvemos a revivir otra vez los escarabajos volvemos a activar el efecto de la flor son ya 1.600 más son un 3.800 3.200 volvemos a activar el efecto y destacar otra vez el cementerio y ganar listo ganamos por ftk porque causamos un daño de efecto de cuatro mil y pico probablemente cuatro mil ya tenemos para ganar bueno muchachos prueben este de es muy bueno diviértase y hasta una próxima edición se despienzo amigo rojanpro